y disculpa por no haber subido lo que era este video el dia de ayer se me cruzó cuando tuve un contratiempo y no pude subir lo que era este video el dia de ayer vamos a hacer la misma dinamica del dia anterior que vamos a poner aqui premio 1 vale y vamos a ir copiando lo que son los nombres de las personas que vinieron y comentaron lo voy a hacer de esta forma hay otra forma mas sencilla que es tomar el link de la publicación y todo pero estuve revisando y no me deja eliminar este no me deja eliminar comentarios y vaya muchas personas vinieron y comentaron 2 o 3 veces entonces no puedo hacer el sorteo de esa forma porque la pagina toma comentarios al azar y vaya si tienes 5 o 6 comentarios vas a tener un poquito mas de suerte que las otras personas entonces vamos a hacerlo en facebook vinieron menos personas osea en twitter pense que iba a haber muy pocas zonas 5 o 10 personas y fueron como 20 si no estoy mal y bueno aqui vinieron menos osea yo dije en facebook va a haber mas personas que quieran participar y realmente osea si hay personas que vinieron a participar pero fueron menos que las otras personas entonces vean osea fueron muy pocas 1,2,3,4,5,6,7,8 personas pero bueno eso te da un poquito mas de suerte y bueno vamos a ver quien es el que se llevó el rango elite de 7 días y bueno fue leandro torres que esta por aqui y bueno vamos a enviarles de una vez el mensaje al compañerito por donde esta vale leandro torres yo quiero ganar el puto amo puso vale lo bueno es que tiene esta opcion y vamos a mandarle este hola hola que tal has sido el el ganador del rango elite 7 días cual es tu nick y bueno vamos a esperar a que nos conteste y bueno amigos esto ha sido todo nos vemos hasta la proxima adios no te olvides de suscribirte y darle like para mas sorteos de este tipo verdad me ayuda bastante el que compartan y bueno ahora si nos vemos hasta la proxima adios